Nunca pensé enamorarme de un amor clandestino Tú te reíste si jugaste, hiciste lo que sea conmigo Como un teléfono me quedé, sin señalar yo el camino Incomunicado quedé, en el buscar de tu cariño Como quieres, como tú vas y estas perros como yo Por tu culpa no atrevo en el amor Y me pregunto que fue lo que pasó, le pusiste su destapia a nuestra relación Enamorarme quería yo, pasar la cor, era mi intención Vuelta al papel y todo se juzgó como hay Pasó el tiempo, en nada marcha más bien Tú disfrazaste, tu tapa con ternura, yo me diré Me siento como un extraño, fingiendo ser feliz por todos estos años Pero ahora, yo soy un hombre renomado Si juegas, yo juego y si me fallas yo te fallo Sutilmente conozco todas tus mañas Rumores de ti en la calle, ya no me engañan Y por mujeres como tú, así tan perros como yo Por tu culpa no creo en el amor Y me pregunto que fue lo que pasó, le pusiste su destapia a nuestra relación Enamorarme quería yo, pasar la cor, era mi intención Cuenta el papel y todo se juzgó como hay Baby tú eres una diabla, eras una anelita Sé que te cortaron las alas, no te hagas la salta Haciendo cosas malas, la razón por la que mi piso la tiene bala Respeta, pa' que te respetes A mí ya me da igual, la gente ya me quiere Gente sin un peso, ahora no me cedes Sé, baby, yo no tengo miedo a perderte Yo no creo en el amor Tú sabes que te quiero, baby, yo sé que me amas Y cuando te extraño, baby, tú nunca me llamas Solo quiero saber por qué tú siempre me engañas ¿Cómo quieres? Como tú, así tan perros como yo Por tu culpa no creo en el amor Por tu culpa yo, yo, no creo en el amor Por lo que eres como tú, así tan perros como yo Y ya, y ya, y ya, y ya Aunque me enamore, yo me iré Diga lo que diga, mi camino seguiré Te recordaré, en ti viviré Y por las jugadas de la vida, baby, yo te perdoné Yo te need to give you Que Dios te perdoné Que Dios te perdoné El little boy estilo caro In a estilo caro Once again Soy de sobra Es por eso que en el amor siempre estoy preparado Tenga el corazón, pucha algo antibundida Pa' que no sea rojado Eh Ahora vendo el amor porque cuando regalo no lo valoran Estoy casado con la soledad Que ya nunca me voy a dejar Y te acaso el coñón de Lenta Kevin